Pancha Medino la dejaron sola en el bienvenido, pelando a Pedro Ruminotti. ¿Por qué? Y sacando su agenda personal, como le dicen en algún minuto, utilizando otras palabras Martín Cárcamo, estaban hablando, como tú bien lo decías, Ale, sobre los nervios que genera la ansiedad a las redes sociales, esto de subirse al escenario de la Quinta Vergara. Y es cuando Pancha Medino dice, ya, pero seamos honestos, también la producción ayuda a algunos artistas. Así es el caso de Pedro Ruminotti, que le regalaron la gaviota, de hecho ahora van a poner a su señora en el festival, y ahí es cuando Martín le dice, Pancha, no, deja los temas personales afuera, no los toque acá, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y Pancha ahí dice, pero Hugo, ayúdame, si la misma mamá de Pamela Giles dijo que tenía que devolver las gaviotas, un hecho que es real, Pamela Giles en fiebre de viña le dijo a Pedro que debería devolver las gaviotas, porque fue muy abucheado, y Hugo Alen se le dijo, a ver, si bien no se lo comió el monstruo, si se escuchaban un par de pifias, y esto reactiva la guerra anterior del episodio Cara de Nana, tú andas a buscarme un café, donde después Pancha Medrino salió dándole con todo a Pedro Ruminotti, asegurando que nunca en la vida volvería a trabajar al lado de él, recordemos que ellos trabajaron juntos en El Elegido. Gracias a Dios para que venga. Pero sí, es que le dijo. ¿Y en ese cupé también de repente? Es que en ese cupé Pedro iba como un invitado. Iba de invitado algunos días. A mí me causa algo porque, a ver, yo entiendo a la pancha lo que él quiere decir, si bien es cierto uno puede entender de que, si a Pedro lo puede haber ayudado, porque es amigo de Alex Hernández, es bueno también poder ayudar a toda la gente que es del club de la comedia y que va a estar alrededor del escenario. Ahora, estar solo en el escenario de la Quinta Vergara, haciendo stand-up o haciendo comedia, es muy difícil. Da lo mismo quien te ayude, quien te ponga ahí. En el momento que tú estás ahí estás solo, completamente solo. Y ahí es cuando yo creo que Pedro también no hizo una buena rutina en Viña del Mar. Y obviamente que las gavetas fueron forzadas, en cierta forma, porque se le vio muy nervioso, porque era un chiste fuera de tiempo. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy cuál fue el chiste. ¿Cuál fue el chiste? Fue el chiste de los epilépticos. Que provocó, porque él habló de la religión y metió a los epilépticos en un mismo chiste. Fue un chiste de muy mal gusto que provocó pifias. No provocó impacto, provocó pifias. Entonces ahí es cuando Pedro se puso muy nervioso y probablemente empezó a recitar su rutina. No la disfrutó, la recitó. No la estaba sintiendo. No la estaba sintiendo. Y ahí es cuando se nota. Yo estaba sobre la situación de los stand-up. No, no como Pedro Ruminoto, obviamente. Él tiene mucha más experiencia que yo. Pero es difícil. Uno se bloquea en la mente. Entonces, no fue un buen día para él. No merecía la gaveta si se entrega la gaveta por darla por un buen trabajo. Yo no entiendo que es Panchamerino, pero decir que está arreglado porque es amigo de Alex Hernández, me parece que no hay problema. Pero sí, le podemos dar el punto en una cosa a Panchamerino. Que, en general, a los humoristas los dejan más bien solos y dejan que la gente los pifie, porque también les genera rating. Pero cuántas veces hemos visto que también a los músicos o a los cantantes se les dice que se les ha regalado la gaviota. Ojo, yo recuerdo que por aquella época hubo una especie de pequeña investigación en cuanto a que la producción del festival tiene patrocinadas las gaviotas. Las gaviotas van unidas a una marca comercial. Y las gaviotas tienen que estar en el escenario porque esa firma comercial saca sus logos sobre la imagen. Entonces, claro, el valor real de la gaviota a día de hoy, yo no lo sé. No lo sé. Yo te puedo decir si a mí me gusta o no me gusta. A mí, Pedro Ruminot, no me encantó. ¿50 luguitas costará? Pero, ¿perdón? ¿50 luguitas de pañada en oro? ¿No sería chino? Más que el precio de la gaviota, digo, en cuanto a lo que puede significar para la gente que la pide. Y otra cosa también es, porque repito, ha habido cantantes que se han marchado sin gaviota, que no sabían ni lo que era, que han tenido que parar la actuación y no se quería parar la actuación porque determinado cantante norteamericano no entendía que era aquella historia que le estaban regalando. O sea, cosa que tú no puedes entender, porque visualmente queda muy feo, como la producción no le dice a quien sea, a Rod Suárez, oye, mire, cuando termine esta cuestión y esté justo a punto de acabar, dos canciones antes le vamos a dar este premio. Pero, Manu, allá del valor de la gaviota, yo creo que acá lo interesante es que Pancha Berrino claramente no ha superado el episodio de conflicto. Pero si lo dice cualquiera, si la crítica parte de otro, es lo que yo quería decir, si la crítica parte cualquiera de la mesa es entendible, a mí puede que no me gusta Pedro Ruminot y yo tengo también, hombre, tengo por qué expresarlo, porque en definitiva expreso a otra gente que tampoco le guste. Pero si tú tienes un tema personal con Ruminot, cuídate un poco, porque al final es tu seriedad la que va al juego. Ese era el tema al final que quería poner sobre la mesa, Roberto, justamente, porque podemos entenderlo, o sea, puede ser esta crítica que parte de Pamela Giles, ¿no es cierto?, que le dice, devuelve la gaviota. Que se le dice en la cara. Exacto, en su propia cara, pero también Pancha Berrino tiene temas personales y ahí es donde como que quedan todos un poco descolocados, ¿no? Claro, yo estoy con Martín y de verdad yo siento que acá hay temas personales y más encima ningunea de pasada también a la señora de Pedro Ruminot, que no tiene nada que ver, o sea... Que todavía no es su vida. No, pero déjame terminar, hermano, porque si Alison Mandel hoy día está en el Festival de Ño al Mar, no está porque es una suerte de revancha para Pedro Ruminot, está porque tiene los méritos y porque ha hecho un trabajo también bastante importante, como muchos otros que quizás han estado y quizás más adelante van a estar, ¿cachas? Entonces, me parece no al lugar. Y como dato rosa, la gaviota vale, como dice la Odeno, yo creo que como 50 lucas, salvo la de Turrón, fuera de talla, y dijo que es el único en Chile y en el mundo que tiene una gaviota de oro, porque si a él le dijeron en la quinta vergana que se le entregaba una gaviota de oro, él exigió que fuera de oro. Sí, de verdad, y se la cambiaron. Y lo dijo, sí, perdón, y lo dijo en el programa de Copano, los comediantes, y me la cambiaron y soy el único artista que tiene una gaviota de oro. ¿Qué artista sería Turrón? Turrón, Rory, Torrón. ¿No es el mismo que le iban a empeñar por problemas de oro? Él mismo, por eso, porque él supo que no era de oro. Exacto, dijo que lo habían estafado y ahí le dijeron, toma, acá está tu gaviota de oro. Ay, qué divertido, o sea que él ahora tiene una gaviota de oro de verdad. De verdad, no se le vayan a robar a esos hijos, por ahora que lo estamos contando. O sea que el Tonjón, Sting, Oliver Newton y Tonjón se fueron con... Con una gaviota bañada en oro. Y este, él tiene una gaviota. Mirale, acá tengo las frases, si quieren contestar, de la pelea de Pancha Merino con Pedro Ruminos del 2014. Me parece muy interesante porque, fíjense que, o sea, a mí lo que me pasó, que me faltó en Bienvenido, fue que no contaron esa historia. No se entendió y mucha gente probablemente no tiene por qué saberlo. No era muy personal la agenda porque fue público, ¿no? No era muy personal la agenda. Fue público, justamente. Esto sucedió, a ver, posterior al episodio donde Pancha Merino le trata de carita de nana a Anita Tiyu, llega un episodio invitado, y la Claudia me parece que estaba también presente, Pedro Ruminos. Y ahí Pancha Merino empieza a hablar a raíz de unas declaraciones que Anita Tiyu tiró en contra de la prensa de farándulas. ¿Se acuerdan que ahí empezaron? Y Pancha dice, Metinca y la Anita Tiyu es la típica artista talentosa, resentida, amargada, que mira mal a los medios. Un resentimiento propio de los grandes artistas. Arribismo intelectual puede ser. El arribismo es tan grave como la discriminación. Pobre Anita Tiyu. Bonita, carita de nana, pero bonita. Y ahí Pedro Ruminos estaba presente, le responde y le dice, me gustaría ver a los rostros de farándulas ser tan categóricos como cuando le dijeron cara de nana. No vi a ninguno defender. De hecho, Pancha acaba de volver a decir cara de nana y lo encuentro súper grave porque es seguir discriminando a la gente morena. Frente a eso, Pancha Merino que responde, lo dices porque tú eres moreno, tráeme un cafecito, Pedro, pobre. Y ahí efectivamente hay un momento súper tenso que la Claudia nos podrá contar la trastienda. Y después, al otro mes, en alfombra roja, Pancha Merino sale hablando pesto de Pedro Ruminos, diciendo que todo el mundo del Club de la Comida le decía, cuídate de él, es mala persona, es barrero, solo quiere hacer escándalo, y que ella nunca más trabajaría con él. Oye, lo encuentro heavy. Yo no me acordaba cómo había sido la dinámica de ese momento. ¿Cómo se siguió ahí en el set? Ay, es que la verdad que ustedes saben que yo no tengo onda con Pancha Merino, nunca la he tenido. ¿En serio? Pero lo lamentable de la Pancha es que es una persona que no evoluciona en la vida, no supera las cosas. Uno puede tener diferencias con mucha gente, pero estar tirando esa mala onda gratuita, cuando la que se equivocó fue ella, cuando tuvo que leer las declaraciones públicas que dio, para pedir disculpas a Anita Tijú, leyéndolas, porque no es algo que le nació, sino que fue una exigencia del canal. ¿Eso fue al otro día, perdón? Eso fue cuando le dijo Carita de nada. Al otro día tú... No, fue unos días después. No, fue unos días después. El papelografo lo tengo ahí igual. No, no, que como estaba el productor muy amigo. Clau, cuando tú dices leer, para que la gente entienda, porque uno que lo vio como televidente, ella no tenía ningún papel en la mano. Cuando tú dices leer, te refieres a que había alguien tras cámara, con un cartón escrito palabra por palabra, lo que tenía que decir Pancha Merino. Claro, nosotros tenemos la imagen, no la hemos querido mostrar, porque, bueno, me la mandó un productor de en aquellos tiempos, muy amable él. Pero es eso lo que pasa con la pancha, no supera las diferencias, es una persona limitada, que en el fondo tiene 43 años, y parece que tuviera 9, donde todo el mundo la justifica, básicamente porque la tratan, entre comillas, de tontita, detrás, y, ¡ay, es pobrecita, es limitada, no es de jala, es tontita! Entonces, eso pasó conmigo en ese topé cuando llegué. Esas eran las declaraciones que me daban mis jefes. Pero Clau... De jala, no, no. Y hasta que uno se cansa, por ejemplo, cuando a mí me dijo en camarines, con todas las maquilladoras, que yo no era de su altura, y que no le llegaba ni a los tobillos, que no pertenecía a su clase. Y desde ahí parte toda la diferencia, donde yo le dije, mirá, no perteneceré a tu clase, no soy chilena, todo lo que tú quieras, pero estamos sentadas en el mismo panel, por lo tanto, respetemos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Es una persona muy poco objetiva, que hace un trabajo que no sabe diferenciar, donde uno puede hablar y comentar las cosas de alguien, y separar los problemas personales que tú puedas tener. Ahora, Clau... Ya, pero también, seamos honestos, Manu también, o sea, Pedro Ruminó, ¿no tuvo una buena performance sobre el escenario de la Quinta Vergara? Efectivamente, y yo, de verdad, o sea, he trabajado con la pancha, y solamente os puedo decir que, más allá del personaje, porque yo sí que te entiendo, Claudia, me cuesta a veces diferenciar entre el personaje y la persona, porque se nutre mucho el uno con el otro. Pero, hombre, a mí lo que es tonta no me parece. Yo creo que es una mujer que tiene una forma de... Trátalo como humor, quizá. Y recuerda que antes de este episodio con Ruminó, ya había tenido otro junto a otro de los colaboradores de Secupé, donde habían tratado como de asquerositos a una banda del norte, ¿no? Entonces, eso también les trajo un problema, porque decía, pero bueno, o sea, ¿cómo puedes...? Estos cochinos casi como que... Y tuvieron que ir a declarar. Y tuvieron que ir a juzgados y demás, y todo lo que sea. Entonces, yo creo que ella, a veces, el personaje lo lleva al límite. Y es cierto que, yo creo que en el matinal, no le dieron tiempo a explicarlo, o no argumentaron bien, o colocaron, como estamos haciendo nosotros, cómo fue la historia real. Y efectivamente, la pancha con cierta gente, porque con Pamela Díaz, tiene exactamente la misma fijación, hay gente que tiene marcada en su vida ciertas personas, y que la saca a colación cada vez que cree que es necesario. Yo a veces creo que puede ser un error, pero también entiendo que es el rol de Pancha Merino, y cuando la contratan, la contratan porque ella es así. No engaña a nadie. Es como después reclamar, así como que reclamar después... Es igual que... ¿Cuántas veces hemos oído lo del pobre? Todo el mundo es pobre, todo el mundo lo rotea un poco. Es su personaje. Y ojo, ni siquiera es el personaje real de Pancha Merino, sino que Pancha lo toma del show de La Botota, donde el pobre es realmente de donde nace y el origen. Pero bueno, ella lo lleva a otro lado y de otra forma. Entonces, ¿te puede gustar La Pancha o no? Eso es un... Pero yo que digo, que yo trabajo con ella al ladito, chuta, o sea, a veces creo que es un poco incomprendida, que es cierto que la tilda es de tonta y nadie la permite que explique la situación. Sí, a ver, yo no la conozco a La Pancha personalmente, me parece que acá hay dos visiones totalmente distintas, claramente una que es un lado más positivo y otro más negativo. Yo también creo que lo que ella hace es un personaje, pero me llamó la atención cuando la Clau habla de que ella tuvo que leer una declaración. Esa declaración se lee textualmente porque el equipo no confiaba en lo que iba a decir, se le pide del canal, porque sus disculpas finalmente no eran sinceras. ¿Por qué se llega a eso? Porque claramente fue una exigencia del canal porque fue una cantidad de denuncias que se pusieron... Pero ella no quería pedir disculpas, esa es mi pregunta. Perfecto. Ella tuvo que leerlas, si quería continuar en el canal, tuvo que leer sus disculpas. No nació de ella. No, nace de una exigencia del canal cuando uno usa una pantalla que no nos pertenece. Es que son muy polémicos. Es que son muy polémicos. Nosotros entiendes de redactar un abogado. Es muy polémicos y generó muchas denuncias. Yo creo que era bueno aclarar eso bien, porque tú, como dice Michael, uno como espectador no tenía idea. Si no me recuerdo mal, ella incluso la suspendieron como un rato y después cuando volvió a pantalla, para que volver a pantalla, esa era la exigencia. Perfecto. Después de la imagen del juicio que tuvo toda la historia, además con otro compañero, como dice también...